Así que los invitamos a gozar Siento el sabor de esa canción Siento con los fueros del sabor Siento con la clave y el color En cuanto, en cuanto, en cuanto, en cuanto, en cuanto A la larga llora, y que suerte la brilla Y que la noche de este amor 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 Y que esta ruta dice así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!